Antes de ver este video suscríbete al canal y no olvides presionar la campanita para conocer más historias de animales. En el mundo existe un gran debate entre las personas que prefieren a los gatos contra los que prefieren a los perros. Las dos son mascotas y animales fabulosos, pero la gente se empeña en pelear por saber quién es mejor. La historia de este video nos demostrará que tanto perros como gatos pueden llevarse muy bien, y más que eso, pueden ayudarse mutuamente en los momentos más difíciles, algo que nosotros los seres humanos deberíamos tomar como ejemplo. Rose Jenkins, una mujer residente de Tailandia, estaba paseando a su perro Hai por el condominio donde vivía. Estaba a punto de entrar a su departamento cuando su perro tiró de la correa y levantó las orejas. Estaba muy nervioso y alerta, por lo que pensó que había escuchado a algún ratón o algo así, pero cuando tiró de la correa y ella lo siguió, se dio cuenta de dónde lo quería llevar ese noble animalito. Hai llegó donde un gato solitario que estaba muy asustado y flaco, refugiándose en unas tuberías oxidadas. El gatito no parecía comprender nada, ya que miraba de un lado a otro sin parar. Rose se sorprendió y felicitó a Hai. Como dije, muchas personas se pelean por saber qué mascota es mejor, pero entre perros y gatos no hay rivalidad. Al contrario, en este caso, Hai solo tenía intenciones de ayudar a ese gatito desconocido. Se notaba que el gatito la estaba pasando mal, pero Rose jamás imaginó lo que iba a ver. En un momento el gatito levantó la cabeza y notó lo más triste. Ese pobre gatito no tenía ojos. Sin palabras, tomó una manta, lo envolvió en ella y rápidamente fue a pedir un taxi. Pero cuando tomó uno tuvo que bajarse, ya que el taxista se negó a llevarla junto a ese gatito, algo muy desagradable y que nos demuestra la poca empatía que tienen algunas personas por los animales. A pesar de eso, Rose hizo lo más valiente. Tuvo que tomar el metro para llevar al gato a una clínica veterinaria. En su ciudad está prohibido llevar animales en el metro, pero eso no la detuvo. Sabía que ese gatito necesitaba ayuda urgente, por lo que lo escondió lo mejor que pudo y después de un viaje de 10 minutos llegó a una clínica veterinaria, que aceptó tratar a ese animalito, a pesar de que estaban a punto de cerrar. Eso sí que se llama tener vocación y amor por tu trabajo, a comparación de aquel taxista. Todos los veterinarios se juntaron y vieron con asombro al gatito nombrado Aldous. Lo primero que hicieron fue alimentarlo, limpiarlo y aplicarle un tratamiento contra las pulgas. Aldous olía muy mal y tenía infectados sus ojos, por lo que cuando estuvo preparado hicieron una cirugía para limpiar sus ojos y desinfectarlos. Afortunadamente Aldous fue encontrado a tiempo y no tenía más de qué preocuparse. Todo resultó bien y Aldous estaba mejorando. A Rose le hubiese encantado adoptarlo, pero no podía tener más mascotas en su departamento. Aún así eso no impidió que se preocupara por él, ya que se puso en contacto con Paws Bangkok, un grupo de rescate local, y juntos le encontraron el mejor hogar posible a ese gatito sin ojos. Una pareja se postuló para adoptarlo y comentaron que en su casa ya tenían a una gata sin ojos, por lo que podría ser la mejor compañera para Aldous. Ya en su nuevo hogar no puede estar más feliz y agradecido. Su gata hermana lo trata con todo el cariño del mundo, le encanta abrazarlo y cuidarlo, y comprende muy bien lo que se siente no poder ver. La reflexión de esta historia es la siguiente. No se sabe cómo ese gatito terminó sin ojos, pero estoy más que feliz de que haya encontrado a la familia perfecta. Como dije al principio, algunos se empeñan en discutir sobre qué mascota es mejor, pero Hai, el perro de Rose, nos demostró que sin importar lo que diga las personas, estos dos animalitos pueden llevarse muy bien. Prácticamente esa idea que lo encontró le salvó la vida a Aldous, y eso es sumamente hermoso. Además, espero que esta historia también nos deje una reflexión sobre la empatía hacia los animales. No puedo creer cómo ese taxista se negó a llevar a Rose al veterinario, simplemente porque llevaba a un gatito en sus brazos. Ese tipo de personas no tienen criterio, y espero que llegue el día en que se den cuenta que los animales se merecen tanto respeto como nosotros. Motivo a todos a ser como los veterinarios que atendieron a Aldous, quienes a pesar de que ya habían terminado de trabajar, recibieron y trataron las heridas de ese gatito en apuros. Personas de esas faltan en este mundo. Personas de esas faltan en este mundo.